La manzana mordida Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a la manzana mordida y un vídeo de esos que nos gusta mucho hacer un vídeo donde os enseñamos a hacer cosas con vuestros dispositivos en este caso os voy a enseñar cómo podéis proteger fotos y vídeos que tengáis en el carrete de vuestro iPhone con contraseña, ocultarlos, en fin que los podáis proteger para que nadie acceda sin vuestro permiso La manzana mordida Y antes de empezar queremos agradecer a Rhinoseal por ser el sponsor de este vídeo En Rhinoseal están especializados en la protección de smartphone desde hace muchísimos años vendiendo accesorios de altísima calidad Sus fundas son reconocidas mundialmente por su alta protección a impactos y ser además totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones con las que colaboran como por ejemplo Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, la NASA, Harry Potter One Piece, Friends y muchas más que podéis consultar en su página web Además hace poco acaban de lanzar su nueva funda Clear que es brutal Bueno, es la nueva funda favorita de David, también la mía Esta funda está pensada para todos aquellos que quieran lucir su iPhone con un diseño totalmente transparente aunque también personalizable Estaréis viendo el vídeo de presentación mientras hablo Esta funda además de ser resistente tiene una característica que la hace increíble y es su resistencia al amarillamiento La funda particularmente me encanta como queda en el iPhone 13 Pro Tiene unas sujeciones por si queremos colgarnos el teléfono en el cuello aunque lo podemos quitar y poner cuando queramos Si al momento de hacer la compra pones el código manzana22 vas a obtener un 20% de descuento En la descripción os dejamos su web por si queréis más información Y ya sabéis, tenedlo siempre en mente cuando queráis proteger vuestros smartphones Vamos a comenzar con un método que llevaremos a cabo con la aplicación de notas Lo primero que necesitamos es irnos a la aplicación de fotos y en nuestro garrete elegir la fotografía o las fotografías porque podemos elegir una o todas las que queramos que vamos a proteger con una contraseña Bueno, también puede aplicarse a vídeos, ojo, pero yo lo voy a hacer con fotos Elegimos por ejemplo estas tres fotografías que tengo yo aquí y le damos al botón de compartir abajo a la izquierda Aquí en esta parte tenemos que buscar el icono de la app de notas En este caso, ahí está Pinchamos y aquí tenemos dos opciones Uno, podemos crear una nueva nota o bien podemos elegir una nota que ya hayamos creado anteriormente donde estamos guardando todas nuestras fotos En este caso, como yo no tengo ninguna voy a poner un nombre que sea Fotos protegidas Le damos a guardar y lo siguiente que deberemos hacer es irnos a la app de notas Aquí está esta nota que hemos creado con las tres fotografías que hemos seleccionado en la app de fotos Lo siguiente que vamos a hacer es darle al iconito este de los tres puntitos y nos despliega este menú donde a nosotros nos interesa el icono de bloquear Aquí vais a encontrar un cartel como este donde os va a pedir que introduzcáis la contraseña para bloquear esta nota ¿Aquí qué significa? Pues tenéis dos opciones Uno, poner la contraseña que ya habéis puesto anteriormente en otras notas protegidas o si no habéis protegido nunca una nota crear una, por primera vez, una contraseña que vais a utilizar a partir de ahora Yo voy a poner la mía Vale, acabo de poner mi contraseña Le doy a OK Y vais a ver como ahora ya ahí va a aparecer el icono de un candado que yo simplemente haciendo esto protegería la nota Entonces, cuando alguien se meta, si se mete en la app de notas cuando quiera acceder a esta, va a ver que la nota está bloqueada y le pide la contraseña ¿Cuál es el último paso? Pues esas tres fotografías que hemos elegido nosotros las eliminamos de nuestro carrete De esta forma, sólo están accesibles en la app de notas ¿Que luego en el futuro quiero acceder a ellas y volverlas a poner en nuestra biblioteca? Pues vuelvo a poner la contraseña le doy a OK y esta fotografía, pincho y, pues por ejemplo, le doy al botón de compartir y le doy a guardar imagen y podemos hacer lo propio con las demás fotografías Por último, debo decir que todas las fotografías que guardemos en esta nota van a ser accesibles en todos los dispositivos que estén utilizando el mismo Apple ID de vuestro iPhone Vamos con el segundo método y este lo vamos a centralizar todo en la app de fotos sobre todo si no os interesa utilizar otra app como la de notas Nos vamos al carrete de fotografías y vamos a seleccionar las fotografías o la fotografía que queremos, en este caso, ocultar ¿Vale? Yo voy a ocultar, pues, venga, estas dos fotografías de la cafetería pues las seleccionamos y le damos a este botoncito de aquí abajo que es el botón de compartir Subimos este menú y aquí vais a ver que hay un apartado que pone ocultar Bueno, pues si le damos estas fotografías, después de confirmarlo aquí abajo se van a ocultar van a desaparecer de nuestra biblioteca y por más que las busquemos en cualquier parte de la app no van a estar en ningún lado Nos vamos a quedar aquí ¿Vale? Porque ahora nos vamos a los ajustes del iPhone y si bajamos abajo del todo vais a ver en los ajustes de fotografía una opción que pone álbum oculto Está desmarcada por defecto Si nosotros la marcamos en la app de fotos, en esta parte inferior la que está más oculta de todas va a haber un nuevo icono y un apartado que pone oculto donde aquí hay un número que son las fotos que tenemos ocultas Yo tengo ocultas estas cinco fotografías son tres que ya lo estaban y las dos que acabamos de ocultar De esta forma podríamos acceder a un álbum que solo vemos nosotros cuando nosotros queramos ver De esta forma cualquier extraño no podría acceder a todo esto Imaginemos que después de ver estas fotos en el álbum oculto queremos rescatar una o varias de ellas pues es tan fácil como seleccionarlas y aquí le damos al botón de mostrar Entonces esta fotografía desaparecería de este álbum y volvería a la biblioteca Ahora bien, imaginemos que hemos hecho todos los cambios que nos interesan y queremos volver a ocultar el álbum oculto Bueno, pues nos volvemos a los ajustes de fotografía y desmarcamos álbum oculto Entonces, ahora volviendo a esta pestaña en la app de fotos ya no estará operativa La tercera opción o el tercer método que podéis llevar a cabo es utilizar aplicaciones como Dropbox o similares que permitan proteger los contenidos con una contraseña Pinchamos en Dropbox Iniciáis sesión con vuestra cuenta o os registráis que es totalmente gratuito porque os dan un almacenamiento limitado gratis y vamos a crear una carpeta que se llame por ejemplo fotos protegidas Le damos a OK Le damos a crear y se nos va a crear una carpeta donde aquí ya por defecto ya nos lo sugiere incluso subir fotos Podemos seleccionar las fotos que quisiéramos Voy a elegir por ejemplo esta fotografía Le damos a siguiente y automáticamente se va a subir esa foto o las fotografías que hayamos subido aquí Ahí está subida ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues en los ajustes de la cuenta de Dropbox podemos activar un código En este caso voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah no, solo me deja 4 1, 2, 3, 4 Le damos a OK Entonces cuando yo salga de Dropbox vamos a salir de Dropbox y quiera volver a acceder ya me va a pedir ese código 1, 2, 3, 4 Si nadie tiene acceso a ese código nadie podrá acceder a mi cuenta de Dropbox y por tanto tampoco a las fotos que haya subido aquí ¿Cuál sería el siguiente paso? Irnos a la app de fotos elegir la foto que hemos hecho una copia de seguridad en Dropbox y eliminarla de nuestro carrete del iPhone De esta forma las fotos que no queremos que la gente vea solo estarán disponibles en esa carpeta que hemos protegido en Dropbox En fin, espero que el vídeo os haya gustado como habéis visto son tres métodos diferentes pero muy fáciles de llevar a cabo Si os ha gustado os agradecería que le dirais un me gusta que dejarais un comentario para decirme si os ha gustado bueno, pues si encontráis también métodos alternativos que puedan ser de utilidad para gente que caiga a este vídeo lo que sea Yo me despido hasta un próximo vídeo y será muy pronto aquí en La Manzana Mordida porque ya lo sabéis Yo soy Fernando y prometo hacerlo Suscríbete y no te pierdas nuestros vídeos recomendados